La verdad que era algo que lo veíamos muy lejos, pero no pensábamos que iba a ser tan rápido y hemos tenido absolutamente todo el apoyo, con lo cual es una enorme satisfacción tanto para nuestra empresa como para Butini e incluso para nuestros empleados. Como les comentaba recién Sergio, hemos estado trabajando ya desde hace muchos meses, se anticipó por estos eventos y estos actos delictivos que fueron reiterados, pero hemos venido trabajando sobre todo sobre los puntos de venta y recarga para garantizarle a los pasajeros la proximidad a sus barrios o a sus casas, entonces hemos estado abriendo nuevas sucursales y nuevos puntos de venta, incluso los puntos de venta que coinciden con las dos empresas vamos a compartir el mismo punto para que puedan recargar las tarjetas. Esto es importante también aclarar que cada empresa mantiene su tarjeta, que no se puede subir con una tarjeta de una empresa a la otra unidad, a la otra empresa, esto es importante porque lo preguntan y lo consultan en reiteradas ocasiones. Gracias. Gracias.